Vamos a modelar y analizar una viga con ETABS. Para ello vamos a hacer clic en Nuevo Modelo. Se nos abre este cuadro de diálogo y vamos a seleccionar el tipo de unidades que vamos a utilizar. En nuestro caso serán las unidades del Sistema Métrico Internacional. Damos clic en OK. Acá podemos especificar la cantidad de pisos de nuestra estructura. En nuestro caso solo va a ser 1. Mientras que acá podemos seleccionar el espaciado entre estos pisos. Esto será irrelevante para nuestro ejemplo, sin embargo colocaremos 1. En X también colocaremos 1. Mientras que en Y colocaremos la cantidad de puntos relevantes a lo largo de nuestra viga. En nuestro ejemplo son 5 puntos relevantes. Para modificar el espaciado entre estos puntos importantes, damos clic aquí y luego en editar. El primer punto importante es el inicio de la viga. Otros puntos importantes son el 0,5, 1,5, 3,5 y el final de la viga que es 5 metros. En estos puntos hay cambios y por lo tanto es importante colocarlos. Damos clic en OK y de nuevo clic en OK. Ahora podemos ver esto y para ver lo que va a ser nuestra viga de manera frontal vamos y hacemos clic en este ícono. Luego damos clic aquí y OK. Esto con el fin de ver frontalmente lo que va a ser nuestra viga. Ahora hay que tener en cuenta que se nos pide despreciar el peso propio de la viga. Para ello vamos a la pestaña define, luego vamos a load patterns y vamos a eliminar el peso vivo. Para ello damos clic en delete load, luego damos clic en sí y la carga muerta la vamos a renombrar como W mayúscula con un multiplicador de peso propio igual a 0. Esto con el propósito de que no se tenga en cuenta el peso propio. Damos clic en modify load y luego clic en OK. Ahora podemos venir a esta herramienta para dibujar rápidamente lo que va a ser nuestra viga. Seleccionamos y esta va a ser nuestra viga. Acá están las opciones de propiedades, sin embargo como no se va a tener en cuenta el peso propio, no va a haber diferencia entre el material que usemos para nuestra viga. Ahora vamos a este ícono y vamos a comenzar a colocar nuestros apoyos. Justo aquí hay un apoyo. Para colocarlo vamos a la pestaña assign, luego a joint, luego a restraints y el apoyo que hay en este punto nos restringe el movimiento en el eje horizontal y también en el eje vertical que en este caso son Z y Y. Damos clic en OK y vamos a colocar el otro apoyo que va justo aquí. Vamos de nuevo a assign, joint, restraints y en este caso este solo nos impide el desplazamiento en el eje vertical, es decir en el Z. Ahora vamos a colocar las cargas distribuidas. En este segmento tenemos una carga distribuida uniformemente. Vamos a assign, frame loads, distribute y en este espacio colocaremos 10 kilonewtons sobre MET. Es una carga completamente uniforme. Damos clic en OK. En este segmento hay una carga triangular. Entonces vamos a assign, frame loads, distribute, pero en este caso al no ser uniforme acá colocaremos 0. Mientras que acá tenemos la oportunidad de colocar hasta 4 puntos. En nuestro caso como es una carga triangular la podemos poner como si fuera una función lineal, es decir, solo necesitamos 2 puntos para definir lo que va a ser nuestra carga. Entonces no son necesarios los 4 puntos. Por ello solo colocamos este y los otros vamos a colocarlos con ceros. Esto lo podemos tomar como si fuera un porcentaje del segmento de viga. En este caso sería el 0% con 10 kilonewtons sobre MET y el 100% con 0 kilonewtons sobre MET. Vamos a dar a Apply para ver mejor qué es lo que ha sucedido. El 0% de este segmento, es decir, justo donde comienza este segmento, hay una carga de 10 kilonewtons sobre MET. Y aquí este 1 representa el 100% del segmento, es decir, justo aquí donde termina y ahí hay una carga de 0 kilonewtons sobre MET. El programa nos une esos 2 puntos. En caso de tener otra figura sí podemos usar más puntos, pero en nuestro caso es completamente innecesario. Damos clic en OK. Ahora vamos a colocar una carga puntual que está ubicada en este punto. Para ello seleccionamos y luego damos clic en Assign, Join Loads, Force. Esta carga va en el eje vertical y la vamos a colocar negativa porque va hacia abajo. Es de menos 6 kilonewtons. Damos clic en OK. Y ahora vamos a colocar los momentos. Ambos momentos están al principio y al final de la viga. Antes de ello es muy importante recordar que el momento se puede definir como un producto vectorial. Es decir, si estamos trabajando en un plano, el vector resultante, es decir, el vector momento, va a ser perpendicular a ese plano. Por lo tanto, si estamos trabajando en el plano Z, Y, el vector momento va a estar paralelo al eje X y el sentido de ese momento va a estar definido por la regla de la mano derecha. Es por ello que vamos a seleccionar aquí, luego vamos a Assign, Join Loads, Force y vamos a colocar el momento respecto a X. Justamente por lo que dijimos, es un producto vectorial. En este caso es de menos 20. Damos clic en OK. Luego acá, vamos a Assign, Join Loads, Force y vamos a colocar 20. OK. Vamos acá a la vista 3D. Le vamos a dar en Display, Low Assigns, Frame y OK para ver todo lo que hemos hecho. Voy a cerrar aquí. Y aquí podemos ver todo lo que hemos hecho. Acá podemos ver que los momentos son paralelos al eje X. Y que el sentido que tienen va gracias a la regla de la mano derecha. Sin embargo, estamos trabajando en el plano Z, y para decirle al programa que estamos trabajando en ese plano, vamos a la pestaña Analyze, Set Active Degrees of Freedom, y le damos clic aquí en Z. Esto para que el programa sepa que estamos trabajando en un entorno 2D. Ahora, ya tenemos todo y podemos hacer nuestro análisis. Para ello, damos clic en este ícono, y vamos a guardar nuestra viga. Acá podemos comenzar la animación. Y para ver los resultados de las reacciones, vamos a venir a dar clic en este ícono, Display Support, y vamos a colocar de preferencia todas las variables. Damos clic en clic en OK, y aquí están nuestros resultados, el resultado de nuestras dos reacciones. Si queremos ver más decimales, podemos colocar nuestro cursor donde va aplicada la reacción, y podemos ver el resto de reacciones, si es que las hay, o ver más decimales. Ahora que tenemos esto, podemos ir a ver los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Para ello, vamos a dar clic en este ícono, y primero para ver el de fuerza cortante, damos clic aquí, y luego en OK. Aquí vamos a tener nuestro diagrama, y para verlo mejor, vamos a dar clic en Elevation, y dar clic aquí, luego en OK, y ahora vamos a poderlo ver frontalmente. Este diagrama está con la siguiente disposición. Los valores positivos van por debajo de la viga, mientras que los valores negativos van por encima de la viga. En este caso acá tenemos un 0, y lo mismo sucede para el diagrama de momento flector. También los momentos positivos van por debajo de la viga, y los negativos van por encima de la viga. Este es nuestro diagrama, si queremos más información, podemos pasar nuestro cursor, o dar clic derecho, y acá nos va a aparecer información sobre ese segmento de viga, con el diagrama de fuerza cortante de ese segmento, y también el diagrama de momento flector en ese segmento. Ahora, si queremos ver el diagrama de momento flector, vamos de nuevo, hacemos clic en este ícono, damos clic aquí, y luego damos clic en OK. Este es nuestro diagrama de momento flector. Como dije hace un momento, los momentos positivos van por debajo de la viga, y los momentos negativos van por encima de la viga. En nuestro caso, no hay momentos negativos. Y eso es todo. De esta manera terminamos el análisis de esta viga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.